Si estuviera en mi lugar, créeme que a lo mejor estaría en mi misma posición. Te equivocó con Devani, no le deseo que le pase nada a sus hijas, ni a su esposa, ni a su mamá, como él lo comentó. Que sea muy cuidadoso, digo, nosotros estamos en busca de esa justicia y de esa verdad. Y este es el mensaje que envían al comediante. Que él está diciendo que Devani murió ahogada en su chiste. No, murió ahogada, Platanito. No te equivoques con don Mario Escobar. No te equivoques con doña Dolores Basaldúa. Estamos dolidos. No quieras hacerte la persona de que, ay, dije algo y ahora me quiero hacer la víctima. No, tú no eres la víctima para Platanito. La víctima somos nosotros. No te revictimices tú solo. No te equivoques. Y no te deseamos nada malo, nada más que vayas a unos cursos o que márquela con APRED, la disculpa pública, con derecho a réplica por parte de nosotros. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Pero es que sabes que sí tienen mucho dolor y es entendible sobre todo lo que han vivido. Sí, y tienen razón a cierto punto. Y sí, se equivocó Platanito. Yo difiero en que tengan razón. Absolutamente. A ver, no están pidiendo cárcel ni están pidiendo dinero. Exacto. En ese caso estamos de acuerdo. ¿Una excusa pública que esté, o sea... Yo lo que creo es que insistir tanto en lo del chiste del plátano cuando lo que tendrían que estar insistiendo es que agarren a los culpables del crimen de la víctima. Que seguro también lo están haciendo, muñeco. Ustedes no son las víctimas. La víctima es Devani. Eso sí lo dicen, muñeco. No, ellos dicen que las víctimas somos nosotros, se lo dicen al platanito. La víctima es Devani y es por la que hay que ver y hacerle justicia. Pero el chiste de un... Están queriendo meter a la cárcel primero al payaso. No, pero no le quieren meter a la cárcel, muñeco. Ahora, porque no hay forma. No, pero te voy a decir algo. Sí, pero si por ellos fuera, olvídate. Ellos quieren una disculpa bien hecha. La disculpa ya se la dio el platanito vestido de payaso. Sí, pero lo quieren con la conapredo. Ellos lo quieren llevar más allá. Yo creo que también para ponerle un poco de ejemplo y que no suceda este tipo de cosas. Un precedente, sentar un precedente. Porque no es cuestión de timing. No te puedes burlar de algo así nunca. Aunque haya pasado un año que... No, muñeco. Todavía se sigue... Que fuera tu hija, imagínate. No, obviamente. Pero te siguen burlando del temblor del 85, del temblor de mil cosas. Justamente, mira, es muy complejo. Hay que entenderla y el humor negro, le guste o no, a algunos existen. Pero sí se tiene que empezar a regular ciertas cuestiones. Sí. Oye, te puede burlar de todo. No, no te puede burlar. Eso es ir en contra de la libertad de expresión también. Muñeco, pero en parte hay un punto que la sociedad ha cambiado. Las formas de decir las cosas están cambiando. Y en este caso, a mi gusto, creo que Sergio se equivoca en el momento en donde hace el chiste. Yo estoy de acuerdo, absolutamente. Entonces, lo que los papás de Devani buscan es que un organismo dedicado a regular este tipo de cuestiones y que tiene especialistas en orientar y en ayudarte a entender por qué este es un mal chiste, quieren que le den un curso. Que tomen un curso. Y no está mal. Y no es la primera vez que les pasa. Lo del curso está perfecto. Y sabemos que Platanito no lo hizo a propósito ni con mala intención. O sea, él quiso hacer comedia, pero hay comedia y hay cosas que no hacen reír. Lo del curso está perfecto, que le den el curso que sea necesario, pero legalmente no se puede hacer nada en contra del comediante. Hágalo en contra del delincuente. Bueno, ya que lo decidan las autoridades.